No se querían suegra y nuera Se echaban muchas habladas Cuando se casó Roberto Su madre muy disgustada Le dijo a Silvia, su nuera Te haré la vida pesada El primer nieto nació Al año que se casaron Su madre no la quería Y se lo dijo muy claro Ay, hijito de mi vida Tu esposa te ha traicionado Roberto ya no sabía En cuál de las dos creer Una porque era su madre Y otra por ser su mujer Roberto no era un cobarde Se fue a buscar a Manuel Manuel ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Por qué me levantas la voz? Vengo a matarte ¡Defiéndete! Pues si es pa' eso Que sea lo que Dios quiera Cuando los dos se encontraron Varios disparos sonaron Dos cuerpos sabía en el suelo Cuando las damas llegaron Cuando las damas llegaron Mirándose sin consuelo Suegra y nuera Y lloraron Manuel que nada debía En ese instante murió Roberto llena agonía A su madre reclamó Madre, ¿por qué me decías Que mi esposa me engañó? Perdóname, hijo de mi alma La tragedia que he causado Tu esposa es fiel y te ama Yo soy la que te ha engañado Fueron los celos de madre Los que todo provocaron